Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con el modo de batalla privada de Toma All Star Y vamos a jugar contra Kaos, que es un amigo Y quería deciros que vamos a pasar al caer mazo Vamos al hirrúnico, por ejemplo O dracónico o vampirico Bueno, pues han puesto un modo nuevo que es el Toma 2 All Star Podéis jugar privadas con un montón de cartas, todas animadas, super chulas Y la verdad es que cada vez que juegue una privada al día contra alguien Os van a dar un ticket para el siguiente Grand Prix Yo voy a jugar contra Kaos y vamos a ir haciendo el mazo A ver que nos sale Llamas de desprecio Miren, te voy a dar el costo de una carta a tu mano Por 6 o 5 o 5 Vamos a pillar las llamas Uff, te llamo a Odin Dragón de Marfin, me gusta Vamos a poder pillar a Odin Vamos a pillar cartas Mira que combo Gracias La PDK Y Sibila Si Bueno, ya que soy la PDK voy a dar también cosas baratas como estas Más rampeo todavía Madre mía Necesito cosas baratas Cosas baratas Cosas baratas La diosa de dragón de los cielos El fernish No es tan mal Si, vamos a pillar esto Amazonas La armadura de dragón puede estar curiosa Vamos a pillarla Vamos a pillarla Pero van bastante rampeo Esto está muy bien Necesitamos cartas baratas Tenemos una prueba muy mala Esto está bien Y Llevamos algo neutral No Bueno, llevamos Odin Nos podemos robar Odin con Liria Otra armadura del desprecio Venga Vamos a jugar Pues Voy a ver que esto es así Voy a mostrar unas Cuantas partidas Ya sea con amigos o si no Buscaremos generos de raid Pero necesitáis jugar 1 al 10 Jugar y acabarla No ganar ni perder Da igual ganar o perder Tenéis que acabar No vale salirse Y ya está Disfrutad Si ganáis vale Si perdéis vale Pero por lo menos Disfrutadlo Más Me parece un poco raro Voy a quitar Casi todo Vale Tenemos costado No está mal Tiene un poco mal Vale Tenemos robo de cartas a ver que le ha sido nuestro rival ahora vamos a flipar porque hay algunas cartas que yo no me acuerdo de ellas, son antiguas de las primeras expansiones y vamos a flipar en colores con lo que nos haga esta carta la conozco por ahora no hay problema muy bien, a ver por ejemplo, quiero un astuto agregar un aliento abrazador o tu mano curioso vamos a jugar sin de turno el pequeño dragón y la llama en desprecio hoy le ha salido un vaso de dirune que gracia apagamos esto no me ha sido nada rampear bueno, no está mal esto hace un puntito de daño este no puede ser atacado pero lo puede matar con un hechizo y su vaso debe tener mucho hechizo así que vamos a intentar jugarlo con asalto y tal un granja de dulce estupendo estupendáctico Última voluntad de un aliento al asador stone 6-7-4 Si no puede matarme eso le podéis ir presionando un poquito a poquito Las amazonas... no, no está mal, no está mal eh, no tenemos mala mano Madre mía cuántas tierras le han salido, pues le han salido un mazo por lo menor Le están saliendo muchos símbolos de tierra Muchos, muchos eh Vamos a jugar esto simplemente Le pegamos Madre mía, el mazo gracioso del amigo eh Sería un mazo interesante No sé cómo va para lidiar con eso, ¿no? Pero que complicado, ¿eh? 3 y 4, 3 y 2, 4 y 1 Pues me va a dar una paliza este hombre Me va a dar una paliza Madre mía, qué buen mazo le ha salido Me ha salido todo lo de rune y luego le ha salido todo Pues esta es partida, ¿eh? Me tira el golem con atajo y yo creo que me ha ganado Con que se haga un par de dos Bueno, tampoco es partida, pero yo no es que tenga una mano Bueno Vamos a confiar en el alma de droga Vale, mira, eso lo prefiero Es por uno, ¿eh? Qué buena es esa carta Vale Vale, pues esto no está mal A esto evolucionaría un 3-3, ¿no? Pegaría aquí, pega uno y pega uno A esto evolucionaría jugar con el alma de droga Demos un buen bicho con guardia al menos Esa alma de droga puede estar muy bien Uy, que se nos cae el rival Se nos cae el rival Yo no, ¿no? Ya, vamos a ver No, 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 no... Bueno, no, no... No, 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 no... No, no... ¿¡Vamos a ver!! Voy a ver... ¿Hemos que perdiste? Vamos... Bueno, a este rival le ha salido un mazo decente, eh Ha salido un mazo buen esillo, eh Madre mía, el amor hermoso, si he hecho buenísimo ¿Ya la cago yo? ¿Ahora la cago yo? Me mandó a este un 9-9, pero Bueno, esto es bueno Esto parece que es rico Vale, tenemos la armadura Tenemos la amazona esta que no es el aroma del mundo Tiene mala pinta la partida Porque yo estoy investigando sin cartas Y él tiene muchas cartas Estoy incluso con menos vida que él La amazona esta no sé para quién me la he cogido La he visto, pero claro Se me había olvidado que es tan darteada Vale, roba Bueno, por la armadura de dragón se queda bastante Si me limpia y no juega nada más Se queda muy bien No juega nada más Queda quieto En tu siguiente turno aplica Duplica los puntos de ataque y defensa De todos los combatientes 7-7 con guardia me gusta Me da más felicidad Pues había cogido bastantes cartas de rampear Y no va a seguir Bueno, pues ahora habrá que empezar a matar Hablado de las cartas de rampear Aquí tengo una A ver, al mío Puedo cagar aquí Tengo como que cambia la partida Un momento Y aquí está la cosa fatal Y claro Le he dado esta carta Me ha dado una carta Me ha dado esta Nada más Vale, pues tenemos la amazona Y me lo vamos a robar Vamos a jugar esto y esto también Esto hace que la amazona pegue directamente más fuerte Pegaré 4 Y está pegando Si me lo matan Vamos a hacerlo, venga Si me lo ignora, pues le matamos Pensé que iba a perder esta partida Pero ya empezó a sacar los monstruos gigantes Está guapo, está guapo el modo bestia Mirad, despertada la bestia Que carta más guapa Que evolucionaba Vamos a robar mucho 12 cartas rival 12 cartas yo Vamos a robar los monstruos bastante Tiene que limpiar todo Pues lo consigue Además como me la ha exiliado todo Pues no pasa nada Bueno Voy a matar su bicho Por si acaso No solo por si acaso Sino porque lo dejo muy baja vida A ver, no creo que lo vaya a abrir Pero bueno Eso ha sido Eso me lo podía dar de guardar Ese chico Pero bueno, agarro cartas Está 3 de vida Tiene que limpiar esta Sino está muerto Tiene una sobradita Madre mía Bueno y tal Algo grande y fuerte Algo grande y fuerte Eso no lo maté Madre mía Ay, es Liria No me saca nada La PDK No funciona con nada La forma que El hechizo este Me hubiera venido bien Necesito dos hechizos Para ganar la partida O que no se cure Bueno, todavía no me muero Me gana el 9 También me sirven Bichitos baratos Por la PDK Pega de 4 Estamos haciendo la partida La verdad es que sí Que está huevo Esto no sirve Esto no sirve A ver esto Lo voy a jugar Porque lo hay una Viene a mesa Ahora voy a jugar Simplemente por eso Me voy a ir curando Nada más Esto es un aumento O no Me debería asustarse Un poquitín Esto ya me ha curado Si no me lo mata Pues me voy a ir curando Vale Al menos Al menos la PDK Puede atacar algo ¿Qué hace? Ah, carta que Pascale Duplica los puntos Duplica los puntos de ataque y defensa Se ha perdido No puedo pasar por ahí Bueno, necesito dos hechizos Bueno, esto es bueno Esto es bastante bueno Realmente Esto lo puedo matar De alguna forma Esto pega de 8 No, eso es lo mismo Pega la cara Pega no ya Sin te quedando la vida Bueno, pues muy buena partida Muy, muy buena partida El top deck El buen top deck Pues muchas gracias, tío Por la partida Ah, pues Esto es lo que ganáis Por jugar la privada Un ticket Para el siguiente Grand Prix Y vamos a buscar Otro rival Bueno, pues aquí tenemos otra Vamos a jugar A ver Vamos a hacer el mazo Ante la adversidad Me mola Gariente del saqueo Joy Rogers Bueno, ya lo he hecho Un poquito de agresividad Técnica y Vals Me gusta Subaki Subaki Emboscada Destruye un coma de enemigo Con cinco más puntos de ataque Subaki va a ser genial Dos caledores La cónica Pero también Un poquito de costas Dos Para la curva Orden de alguida Y charlota Me gusta la orden Son muy buenas Más costas Dos O Estas dos costas Tres me gustan mucho Z Mónica Mónica Me parece Genial Roland Y Jiraiya Olatan Apear Roland Apear Roland Para verlo Apear estas dos Gawain Y Deonida Venga, vale Gawain Era muy buena Carta Quiero recordar Lucifer Mola Y Espadachín El ericito Que siempre Uff Que autogine También mola Autogine Vamos a ver un poquito A lo greedy Estas dos Estas dos Y estas dos Damos todo Que haremos Algún costa dos Si puede ser Bueno No solo un costa tres Algunas que Hemos pillado Muchas cartas De recuperar mesas Y tal Si con que Tengamos algún turno En blanco Luego vamos a poder Jugar cartas Como por ejemplo A Tsubaki Que destruye cosas Y la emboscada Y Oh Que bueno Ahora tengo todo Tengo las técnicas Oh, esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es una mano muy buena Madre mía Blancaneada Madre mía Que putada Que putada Es que no me compensa Matársela Voy a pasar el turno Blancaneada Que buena Jugaremos el piratilla Jugaremos el piratilla Con el piratilla Por lo menos Le forzamos Al usar Blancaneada Esto es mejor Porque hay el mismo efecto Siguiente turno Siguiente turno Seguro Como Gawain Que está Lo que hace Destruye Dos combateantes Enemigos Al azar Cuenta regresiva 1 Y Vamos a limpiarle Simplemente Y no voy a jugar malo Esos amuletos Pues me maté Solo un bicho Y Ya el siguiente turno Pues Gawain Está bien Z para el 6 Mirad que pedazo De bichacos ¿No? Que bichacos Tenemos Albert Tenemos Subaki Tenemos aquí Crema ¿Eh? Aguato Gawain Matando ahí Ya no sé si es igual Gawain O Albert Gawain mata Un poco a un caballero Preludio 5-5 Evolución Y fija que daño A un combate de enemigo X igual al número de combate De aliado en el juego Aliados No es mucho daño Con Albert no lo mato Pero con Albert le puedo pegar A la cara Es una buena opción Otra opción Al Gawain Que tampoco lo mato Esto pegaría Tiki Toon 6-6 Evolucionado ¡Como de tiempo! ¿Qué es el Espíritu? ¿Ahora? ¡Moder mía! ¡Como de tiempo! ¡Corón de tiempo! ¡Como de tiempo! Bueno, con un 7-1 Gana, esto es un 3-3 que se convierte en un 6-6 Esto es porque no lo uso yo en mi mazo agro Me pensé que ganaba mazo, mazo como todo Gana 6-6, gana 3 puntos Estoy flipando Esto es una carta nueva Esta es la cosa del tomado Bueno, pues Tenemos una buena mesa Ahora jugaremos a Zedra, casi segura Pues me va a limpiar muy bien Opciones que tenemos Podemos petar eso Que es una opción buena Podemos jugar también a Wayne Que es un 6 Estamos en 1 Que no está mal Preludio, destruir un combate de enemigo Y con 5 más puntos de ataque La podemos evolucionar y la matamos también La voy a evolucionar que estoy a 12 heridas Vamos a limpiar la mesa Ya no tiene evoluciones Pero Me empieza a tener ya cosas muy chungas En el área de gana Vale, porta estandarte Cada vez que hay otro combate de evolución Invoca un caballero Creo que lo vamos a jugar esto Son directamente dos bichos O esto Preludio invoca un caballero Esto es cada vez que ataca Yo creo que sí Vamos a jugar esto simplemente Me da una mesa Ahora podemos jugar Mónica Mónica a punto de estandarte O en Arbel siempre pegamos de 5 Pero está mal ¿Por qué es tensa? Vale Pero lo debo que a cartas guardes de Otohima está Que buena Que guapo Que guapo es el Imperial Soulcraft Las cartas clásicas Y que chulo en animado Está súper chulo Muy muy chulo Ahí está la amiga ¿Hay alguna forma de que lo mate? Con Albert 3, 4, 5, 6 6 y 5 de Albert Lo mato Se me olvidaba que el señor Albert Pega al bazar Me aceleró Para que Vaya todo su esplendor Cambiar de la vida Pues muy chulo Muy 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 chulo Jugadlo ¿Vale? Jugar este Tipo de formato Que está muy muy chulo Os van a dar cada día Que lo juguéis Un ticket Que creo que lo tengo por aquí yo Una misión No Bueno ya me lo han dado Te dan este ticket ¿Vale? Aquí debería tener un ticket Pues ya me lo han dado Así que Jugadlo Que os van a dar ticket Para el Grand Prix Que va a ser también Con este modo Así que Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros Para hacer cuando subo Un nuevo vídeo Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós